¡Buenos días, Rocío! ¡Buenos días, Adrián! Bienvenidos al canal de Noticias Los Ojos del Ginele TV. Hoy es 1 de febrero y les informamos de una noticia de última hora. La marca Promision ha organizado un concurso en el que se va a premiar a 10 centros educativos con un Actile Panel. Nada más y nada menos. Impresionante, ¿no, Rocío? Impresionante, pero ¿para qué querríamos un Actile Panel para nuestro centro? Lo mejor es que los propios alumnos nos lo cuenten. Conectamos con el aula de segundo. Buenos días, nos encontramos con Martín, alumna de segundo, que nos va a explicar qué ocurre cuando enciende su ordenador. Cuando encendemos el ordenador tarda un montón en abancar. Mirad, mirad. Vamos a ver un vídeo en YouTube de cómo nacen las ballenas. ¿Os parece bien? ¡Sí! Lo siento mucho. Otro diálogo. Menudo problema tienen. Y eso no es todo. Conectamos con el aula de cuarto, con nuestra compañera Fátima. Buenos días, nos encontramos con Ana, que nos va a explicar qué tienen que hacer para ver algo en la pizarra. Buenos días, pues fijaros en todo el tilingüe que tenemos que montar. Venga, chicos, chicas, ahora nos vamos a ver en la pizarra. Bajamos persianas. Apagamos luces. Bueno, ¿lo hemos entendido todos? ¡Sí! Pues ahora lo practicamos en la libreta. Vale, persianas arriba. Encendemos luces. Menudo tinglado, Montan. Sí, increíble. Ahora conectamos con el aula de quinto, donde se encuentra nuestro reportero Lizardo. Buenos días, nos encontramos en el aula de quinto, con Amina, que nos va a explicar qué pasa cuando se enciende el proyector. Cada vez cuando se enciende el proyector, hace tanto ruido que no escucha más profesor. Así es imposible que puedan aprender. Y por último, conectamos con el aula de terceros, donde se encuentra nuestra reportera Carghering. Hola, buenos días. Estamos aquí con Jayar, que nos va a explicar qué pasa cuando enciende la pizarra. Pobre profesor, cuando enciende la pizarra, fijaros lo que pasa. Vale, ya está explicado. Ahora lo explicamos en la pizarra, ¿vale? Venga. Vale, ahora sí, ahora sí que os lo puedo explicar. ¿Ha quedado claro todo lo de los diminutivos? ¿Alguna pregunta? Esto ha sido todo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo, disfruten del fin de semana y si cojan el coche, lleven cuidado en la carretera. ¡Gracias!